¿Qué se llama? ¡Sangwiché! 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 ¡No, sangwiché! ¡Sangwiché! 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 ¡Sangwiché yo! Les voy a llevar esto a los bichos porque a mí me tiene hambre y más que están bien buenos, dije yo. ¡Ajá! ¿Usted los probó antes, verdad? ¡Sí! ¡Es que sí, están ricos! ¡Vaya! 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 ¡Hagamos una cosa! ¡Ya estoy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hagamos una cosa! ¡Ustedes bichos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Una porque ya tienen! O sea que me adivinen que número de llave es esta con solo verla así y la invito... ¡19! ¡A una coca! ¡19! ¡20! ¡17! ¡Para una oportunidad! ¿Vas primero? ¡17! ¡No! ¡22! ¡15! ¡No! ¡19! ¡No! ¡19! ¡Esta ha sido mecánica, vamos! ¡19! ¡Ah, sí! ¡Sin verla, papá! ¡Sin verla, papá! ¡Sin verla, papá! ¡Sin verla, papá! ¡Ah! ¡Que si no necesitas café, dice! ¡Sí! ¡Queremos café! ¡Oh, chistín! ¡Ah! ¡Ah, chistín! ¿No quieres café? ¡No! ¡Ahorita no! ¡Así también! ¡Mmm! 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 ¡Apúrese! ¡Metámosle! ¡Mire, mire! ¡No me recuerdas que cayó una vez por eso, vio! ¡Mirame! ¡Ey! 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 ¡Decíle! 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 ¡No hay 61, papá! ¡No hay 61, papá! ¡Ay, como así! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡No hay 61! ¡Papá! No me dejaron comiendo el pan ¡Papá! ¡Papá! Hay que parar los videos porque el diablo les pasa y el sapo y no quieren trabajar ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Es cierto! ¡Mierda! ¡Es que no hay una cámara! ¡Es que no hay una cámara! ¡Mierda! ¡No te preocupes! No, no he trabajado ¡Mierda! no entonces actualización hola mucho gusto yo lo vi que estaba hablando por teléfono ya no viene a visitar y verdad mi verdad yo veo el salvador 4k desde que tenían 45 mil suscriptores ya bastante y de dónde viene está lejos está lejos pero qué bueno que se vino a dar vueltas por aquí se va a quedar acá supongo se va a quedar acá o se va a ir me voy a quedar acá al combate de sábado y domingo ya lo de mañana pues qué chido entonces si vi cuando iba para allá que usted estaba hablando por teléfono sí con una amiga estaba hablando diciéndole que ya está acá con nosotros también ya lo vi que trabajador porque ahí se puso con la pala estarle ayudando a los bichos ahí me puse un rato a estar ahí paliando tierra a la carretilla pero qué bueno que está aquí que nos conoció a otros sí muchas gracias y yo le agradezco a don jonathan por la gratitud que ha tenido de haberme recibido en la sede del 4k son buenas personas también los integrantes de el salvador 4k porque hasta comida me llevaron sí que bueno y pues usted puede ver también todo lo detrás de cámara puede ver cómo son puede ahorita conocer a todo mundo bueno gracias así que bienvenido bueno gracias no trabaje mucho va a haber bailón o no va a haber en la oscuridad no mentira hay lámparas estamos modernizando todo ya te vi ya te vi con tu sonido que ahorita estamos viendo todos los avances sólo falta revisar ahí la piscina también por las piedras y poner canopis por por vos y al otro lado pero ya casi ya casi ya casi bestie ahhh bien voltea a ver porque le dicen gemela de bestie que dicen que se parecen no tal vez antes porque ay no estoy más seca que a saber que así digo yo fíjese porque he bajado bastante de peso ah pero usted no se ve tan seca yo estoy bien seca no pero sea como seamos somos hermosas chulas preciosas sí eso no es obvio pero sí veo que nada con sus chiquitos aquí ando siempre ando con ellos no los puedo dejar ajá siempre que la veo creo que la he visto en la cancha cuando van los bichos a jugar ahí la he visto también sí aquí ha venido dos veces y a la calle una vez fui a la calle una vez ajá sí 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 la recuerdo y se va a quedar para con madre sí pero no voy a jugar no solo no va a ver mi esposo va a jugar ajá va a participar si se supone va a ver ojalá no se raje el primer día así le digo yo no lo creo pero no pero qué bueno que nos estés en la compañía no gracias a ustedes también por recibirnos así es y pues bienvenida espero que disfrute aquí con sus chiquitos sí muchas gracias cuídese pues gracias ya nos vemos luego chistín hola buenas café o soda eh no ninguna de las dos limonada sería bueno también una por favor sí esperate esperate que si se la va a comer chistín también vos yo por qué yo pasaba todo el día trabajando vaya huevón te digo huevón te digo oye pues sí huevón te digo y yo por qué me voy a enojar si es cierto y cuál es a dónde está el error ahí ese bicho payaso debería ser no le queda no por qué por qué mira te reíste con solo verlo tengo una queja con vos tico yo tengo una queja con vos dígalo dígalo ha pasado todo el día en esa piscina y las piedras ahí están ahí están afuera ve cómo está tocando la piedra ahí no 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 hay un montón de piedras que estuviste haciendo con la bella sacando piedras no bien 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 y dice trabajador mira acábatelo 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 el que sacaba dos piedras daba un besito mmm imagínate cómo es estaba jugando serpiente y escalera pa entonces subían una en la escalera y bajaban en la serpiente dos veces vaya te tengo esa queja tico está topado de piedras hay que meternos todos a sacar piedras porque si no alguien va a terrizar así con una piedra porque son picudas ni siquiera son así redondas dijeron que era de un metro pero hay como tres metros de profundo ahí fíjate que el año pasado fue pachito a comparación como hasta ahorita fue pachito así que trabajan ya pues no no que se quita la van a invitar a ajá jajaja porque ves asiatico ¿ah que? porque ves asiatico como que con odio yo te vi Y yo te enfoqué y volteé a ver Y Tico iba pasando Allá va el muchacho No, bella A vos también te voy a dar la queja que te tengo ¿Qué quejas? Todo el día han pasado en esa piscina Y hay un montón de piedras ¿Qué estuvieron haciendo? Sí, hemos sacado un montón de piedras Se pusieron de acuerdo porque lo mismo dijo Tico De verdad Hemos sacado un montón de piedras Hay un montonazo ahí Y no estaba así ¿Quién puede ver? Estos bichos ¿Quién? Estos bichos Mentiras, no han ido a ver Si hemos ido a ver Suscriptores, suscriptores, ustedes están de testigos Ninguno de ustedes quiso ir a meter a Lodo Les dijimos vengan a ayudarnos Les dijimos a la Nayeli Les dijimos a los demás Y nadie les quiso ir a meter a Lodo Fuimos los únicos que estuvo sacando las piedras Estuvieron hablando Estuvieron hablando porque no sacaron nada Yo lo vi De verdad Porque esas piedras ahí están Hablamos de la comida De la comida De cómo te voy a comer Ah, cómo lo vas a comer Ajá Claro que Fíjate que le dije a la Nayeli Le dije a la chiquito Bueno, a mí no me dijiste Y si no me invitan Yo no voy Le dije un montón Y dijo No, no quiero Está muy bien Pero, ¿sabes por qué? Porque el mal tercio no es bueno ¿Ah? El mal tercio no es bueno ¿Por qué? No es bueno Yo no iba a ir de metida ahí porque Ajá, pues sí Pero si no estábamos solos Sino que ahí estaban los niños No, ¿cuándo? ¿Cómo ando estaban los niños ahí? Pero es que ni hemos hablado Por estar sacando piedras Y ¿sabes qué? Yo durmiendo no estaba en ese pinche lodo Porque estaba bien caliente Ah, pues te aburre Tico Ya viste, te aburre Tico Te aburre Tico Tico Juega Tico No No, ya le dijiste No Te aburrió Tico No, pero no ¿Cisayosa? No, no, que no te creo ¿Qué es la cisayosa? No ¿Cisayosa? El único es Don Johnny ¿Qué es eso? El único es Don Johnny Aquí el cisayoso es Don Johnny Yo no Ya le aprendiste Yo digo la verdad Ya le aprendiste Yo soy sincera No le aprendiste a Don Johnny Niña Estos expertas ya Estoy sincera No No, no No mentirosas Todas mienten Todas mienten Todas Sin Luis No Todas mienten Y todas son cisayosas Menos yo decir Menos yo Bueno pues Vamos a seguir leyendo entonces Porque pues sí Sí Ya los chicos están allá ¿Ah? ¿Qué? Sí Mira ¿Qué pasó? Lo que te voy a decir No es mentira No es mentira Nada es mentira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí viene, ahí viene Yo no dije nada Pero dijo Mirale la cara Mirale la cara Sí sañosa Sí sañosa Ahí ve el videótico No Regresamos luego Para ver cómo vamos Tengo un No No No